Bien, buenos días, buenos días, muy buenos días. Vamos a presentar el día de hoy a petición de nuestros fans. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud, dirección, orientación de un vector? Y vamos a ubicarnos en lo que llamamos el plano de referencia. Bueno, desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha orientado. Este es el plano de referencia original, norte, sur, este y oeste. Esto fue el plano de referencia original que utilizó la humanidad. La combinación de estas orientaciones nos da otras cuatro importantes, noreste, noroeste, sureste y suroeste. Bueno, el tiempo pasó, el tiempo pasó y entonces se unieron las orientaciones principales, norte a sur. Una línea este-oeste, otra línea. Y esto ya nos empezó a dar origen a un plano coordenado. Luego se le agregaron medidas, por supuesto. Bueno, y con el tiempo se pensó que ciertos fenómenos que mantienen ciertas características como son magnitud, orientación y dirección se pueden representar en el plano cartesiano. Y de aquí nació la representación de un vector. Recordemos que los vectores son representaciones geométricas de fenómenos que se dan y se pueden observar. Entonces, todo vector se le deduce que tiene una línea de acción. La primera cantidad asociada a un vector se llama magnitud. Cuando el vector es representado geométricamente, la magnitud del vector se representa por medio del largo del vector. Magnitud quiere decir amplitud o intensidad del fenómeno y podemos representarlo, pues, como hemos dicho, geométricamente mediante el largo de una flecha. Cuando ya se formalizó el sistema de ángulos, se estableció que el ángulo del vector se debía medir a partir del eje horizontal. No es el único método para determinar ángulos de vectores, pero se establece, pues, que el eje horizontal o el eje básico para medir vectores es el eje este o este. Y la medición se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ángulo del vector equivale también a la orientación del vector, solo que en este caso transformada en un valor numérico. Este sistema de mediciones y de datos numéricos relacionados con un vector nos lleva a considerar las proyecciones de dicho vector sobre los ejes horizontal, el eje este o este, y sobre el eje vertical, el eje norte-sur. Entonces, tenemos dos vectores, los cuales sumados nos dan el vector original que queremos analizar. Y esta es la componente horizontal sobre el eje este-oeste y la componente vertical sobre el eje norte-sur. Bueno, ya que hemos hablado de la orientación y la magnitud del vector, ahora vamos a hablar de la dirección. Entonces, un vector con ciertas características puede ir en contra de otro vector, y a esto se le llama dirección, dirección positiva, dirección negativa. Esto indica que los vectores pueden sumarse y restarse. Si van en la misma dirección, se suman y si van en dirección contraria, se restan. A partir de estas circunstancias, podemos deducir que ciertos vectores suben y ciertos vectores bajan. A esto se refiere el concepto de dirección de un vector. Y finalmente, vemos pues que se inventó ya con medidas, ángulos, magnitudes, líneas, líneas de acción, ejes de orientación, un sistema de coordenadas basado en dos valores. Cuando los vectores son planares, es decir, están sobre un plano, una coordenada X, una coordenada Y, que pueden ser positivas, negativas, depende del cuadrante donde están. Se le llama cuadrante, pues, al lugar del plano, que está separado por los mismos ejes. El cuadrante noreste, el noroeste, el suroeste y el sureste. Y con esto terminamos nuestra explicación sobre cuál es la diferencia e importancia de magnitud, orientación y dirección de un vector. Gracias. ¡Nos vemos!